Hablando de todo chicos, ¿qué ustedes piensan hacer en vacaciones? Porque yo me voy para Boston con mi familia, ya yo tengo penjado, tengo de todo y disfruto mucho, no me quiero quedar aquí, ¿me entiendes? Cuéntenme ustedes. Bueno, como de costumbre, yo me voy para la finca con mi familia, allá contamos de piscina, frutos, lo malo de todo es que no nos vamos a llevar la sirvienta, pero bueno, ya tú sabes. Y entonces, ¿y tú qué harás? Tengo para contarles que mi familia y yo íbamos para la playa a disfrutar de lo bueno, pero se ha dañado la lancha y ahora no sabemos qué hacer, no tenemos planes para nada. Entonces, tenemos en mente de irnos para otro lugar, pero yo no sé si ese lugar será el lugar correcto para nosotros coger para allá, porque a mí mismo no me gusta. Bueno, mi hijo, qué mal por ti. Y tú, mi amor, ¿qué harás? Bueno, mi familia no puede viajar por problemas personales ahora mismo, porque mi abuela está enferma. No sé lo que va a pasar con esa situación que tenemos ahora mismo. Güey, un parque yo necesitaba. Nada me totenía allí, ve. Venga, ve. Ya tú sabes que me lo dejé nuevo. Nuevecito. ¿Has mandado bien? A lo bien, muchacho. Qué muchacho bueno. Bueno, si esta es la forma de yo ser popular, esta es mi cosa. Bueno, este pan es lo único que sirve para eso. Pero tú eres guaramate también, tú no puedes decir nada. Pero ya pasó esa etapa. Ay, coño, toco. Mira, loco, lo dejé nuevecito. Mira, ve. Por eso te mando yo a mandar siempre al cabo. Ven acá. Siéntate ahí. Déjate ahí, tu madre. Déjate, papá, está asustado. Vamos para una fiesta ahora. Vamos para llevar. Sí, eso no es nada. Claro, vamos para llevar, no. Qué pasa, él es menos de nosotros. Pero no es nada que lo llevemos. Entonces, vayan a su casa. Yo lo espero en el carro para que lleguemos al club. Ok, vamos a ver. Sí, entonces. Papá, te andaba buscando. Pero, ¿y para qué, loco? Para que lleguemos allí, tú sabes. No, 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 loco. Suéltame con eso, que ya yo tengo otro cobre. ¿Y cómo así, hermano? Nosotros somos hermanos, inseparables. No, hombre, papá. Yo tengo otro cobre. Yo no necesito de ti. No, me traicionaste. Así somos. Yo siempre voy a ser tu amigo. Pero, nada. Ruedes ahí, dame banda, loco. Ruedes ahí, dame banda. Ruedes ahí, dame banda. Ustedes aseguran, se iban a quedar. Venga, entra, que se me quedó el celular. Mira, a ver si está ahí. Venga, ya salimos de ese palomo. Vamos. Vamos. Mierda, y los muchachos me dejaron. 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 Mierda, y los muchachos me dejaron y se burlaron de mí. ¿Sabes cuánto lamento lo que te hice? Perdóname. Ah, bien. Despreocúpate. Yo siempre seré tu amigo. ¿Una cosa es que tú haces por aquí? Lo que pasa es que eran mi amigo. Se fueron y me dejaron. Y me fui. Ok, tranquilo. Vamos, nos vemos todo el mío que allí. En la prosperidad, nuestros amigos nos conocen. En la adversidad, nosotros conocemos a nuestros amigos. Muchas bendiciones. No olvides compartir, suscribirte y dar like. Gracias. Gracias.